Hola estimados suscriptores, en este video compartiré con ustedes descubre los maravillosos beneficios de las habichuelas para nosotras las mujeres. Cuando me enteré de todos los beneficios nutricionales que aportan las vainitas o habichuelas, dejé lo que estaba haciendo para sentarme a escribir lo que hasta hoy fue para mi un secreto bien guardado. Me parece increíble que un alimento que es tan económico, que por esta época del año se consigue en todas partes y que sobre todo es tan fácil de preparar, tenga un valor nutricional tan alto especialmente para nosotras las mujeres. Por su color verde y abundante cantidad de clorofila, es difícil imaginar que las habichuelas sean una fuente importante de beta caroteno, incluso comparable con las zanahorias y tomates. Además de ser un excelente antioxidante, las habichuelas son particularmente beneficiosas porque proveen a nuestro organismo con silicona mineral. Este mineral, aunque es menos conocido que el calcio y el magnesio, es muy importante para la salud de los huesos y la formación saludable de tejido conectivo y está comprobado que la silicona mineral que contiene esta leguminosa, es absorbida fácilmente por el organismo. Por si esto fuera poco, una ración, 110 gramos de habichuelas frescas contiene apenas 34 calorías y aporta 15% de la cantidad de fibra que requiere el organismo diariamente. Todo esto sin mencionar que son bajas en sodio y casi no contienen grasas saturadas ni colesterol. Las vitaminas que aportan incluyen A, B6, C y además contienen proteínas, diamina, niacina, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, cobre, folato y manganeso. Dicho todo esto, comparto contigo esta rica y fácil receta de habichuelas salteadas en mantequilla con hierbas y ajo. Espero que te guste. Habichuelas salteadas en mantequilla con hierbas y ajo. Rinde para 4 porciones. Ingredientes. Libras y media de habichuelas, sin venas y cortadas en 2. 3 cucharadas de mantequilla con hierbas y ajo. Media cucharadita de ralladura de cáscara de limón. Sal. Preparación. 1. Blanquea las habichuelas en una olla con agua que las cubra, y agrega un poco de sal. 2. Una vez que las habichuelas hayan hervido por unos 3 o 4 minutos, tengan un color verde brillante y estén cocidas al dente, cuélalas y ponlas de inmediato en agua con hielo para parar la cocción. 3. Cuela las habichuelas y sécalas con una toalla de papel. 4. En un sartén a fuego mediano, derrite la mantequilla. 5. Agrega las habichuelas y saltealas por un minuto, removiendo para que la mantequilla las cubra. 6. Retira del fuego. Agrega sal y la ralladura de piel de limón. 7. Sirve caliente o tibio. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!